¿Qué es México? 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 Básicamente México está atravesando un proceso de reforma sobre justicia penal muy importante, muy significativa y que claramente México mismo tiene en diferentes estados lecciones aprendidas, buenas prácticas cosas que mejorar y que es bueno un poco que México se concentre sobre ver cuáles son las razones que lo llevan a implementar este tema mental acusatorio, pero también qué prácticas buenas tiene, qué tiene que mejorar y cómo lograr una reforma que no pierda una misión integral, que entienda cómo funciona el estado, que entienda lo que está en juego y que realmente digamos prometa cosas que se pueden cumplir Pues yo creo que hay varias cosas lo primero es que la ciudadanía la ciudadanía tiene un rol importante y es que puede aprovechar digamos la publicidad del sistema acusatorio y por eso lo que quiero decir es que las audiencias son públicas, cualquier persona puede ir y sentarse en la audiencia y le puede y por eso puede permitir ver cómo funciona la audiencia qué hacen los jueces, qué hacen los fiscales, qué hacen los defensores y yo creo que si la ciudadanía se toma un poco más en serio su participación en el sistema acusatorio y para las audiencias y entiende cómo funciona el sistema de justicia qué está en juego es algo muy significativo luego la ciudadanía tiene otro rol importante y es que le puede pedir cuentas realmente cuentas serias a sus gobernantes de la justicia y puede digamos hacer peticiones ciudadanas para que le cuenten cuántos casos se resuelven por qué se resuelven, cómo se resuelven entre otras creo también que la ciudadanía tiene un rol fundamental en tratar de entender que los medios de comunicación digamos dan una versión o cuentan una parte de las noticias pero pues que no es la única noticia y que uno también como ciudadano puede cuestionar o puede debatir o puede creer o puede discutir sobre lo que dicen los medios pero que no hay que creerle digamos entero a nadie por eso la ciudadanía tiene esa responsabilidad Un común denominador en Latinoamérica es que las reformas se centraron en un aspecto de legislación procesal y que faltó la reforma de gestión especialmente la reforma de procuradurías entonces tenemos procuradurías que siguen funcionando muy mal especialmente son malas para investigar y procesar el delito violento, el delito complejo y que nos enfocamos en la parte procesal y una cosa relacionada con esa que es mi segundo punto es que ahora se está hablando como de la puerta giratoria entonces las procuradurías están echándole la culpa al código nuevo de que haya impunidad o de que haya inseguridad que haya percepción de desencando de las víctimas cuando en realidad lo que hay y es procuradurías que nunca se reformaron que nunca mejoraron sus procesos y que entonces es encontrar un falso culpable en esta historia y finalmente yo lo que quisiera decir es que es muy importante voltear los ojos no a los jueces sino a que está haciendo la procuraduría para investigar mejor y para generar investigación que permita prevenir delitos es una parte bien bien difícil yo creo que pero si es posible es posible involucrarse como ciudadano en una petición que quiero hacer que es dudar de la procuraduría hay que dudar de los procuradores cuando ellos salen con los medios de comunicación y con los periódicos a decir hay que dudarle hay que ver la calidad de las pruebas hay que ver si hace sentido la historia o no hace sentido en realidad venimos del otro lugar venimos de haberles dado un cheque en blanco de haber confiado en ellos que a pesar de que sabemos que hay muchísima corrupción por otro lado cada vez que detienen a alguien que decimos seguro es por algo seguro atraparon al verdadero responsable entonces es nada más la dura les pido la dura porque eso nos va a ayudar a elevar los estándares es como ser un maestro duro un maestro que quiere que sus estudiantes estudien el maestro duro no es por lastimar a los estudiantes pero es que si los dejara pasar con cualquier cosa en realidad no estudiarían y eso es lo que han sido nuestras procuradurías nuestros fiscales los que son los detectives que no han hecho su trabajo son muy flojos entonces en este nuevo contexto lo que tenemos que hacer es muy duros ciudadanos y evaluar muy duramente la procuraduría para que nos traigan verdaderamente pruebas de cada caso que llaman yo creo que aproximarse a las historias que nos llegan de forma cotidiana si un familiar que le robaron algo o un familiar que se ha acusado de algo y escucharlo con la mente abierta ese es yo creo que el primer paso o sea no entrar con una idea preconcebida de ah seguro es culpable ah seguro es inocente entonces esa parte pues de problematizar y de tener un pensamiento crítico es fundamental para una democracia y en el sistema de justicia penal urge urge que nos pongamos las pilas de la duda de decir a ver dime todo lo que piensas quiero ver todas las partes ¿cuál es el problema de la policía? ¿cuál es el problema de la policía? viene una película en enero que se llama La Cuarta Compañía que estoy apoyando y describe los espacios de corrupción de la policía y del sistema penitenciario de las cárceles en la época de Durazo hace más de 30 años Bueno, resulta que estamos igual. Resulta que nada ha cambiado. Entonces, no sabíamos si ponerle basada en una historia real o basada en una historia actual. Entonces, a mí me encanta ver esos ejercicios. Son dos cineastas y se dan a la tarea de retratar un problema de la justicia que persiste. Entonces, no lo van a cambiar las autoridades. Las autoridades en parte se benefician de un sistema que no funciona. No somos los ciudadanos. Bueno, la idea era reflexionar sobre esta historia que lleva alrededor de un cuarto de siglo en América Latina para la reforma integral, la reforma democrática del sistema de justicia. Habitualmente, nosotros tenemos visiones maniqueas, fetichizantes del sistema de justicia. Y eso es normal porque es un tema que nos toca, es un tema que afecta nuestra calidad de vida, como la alimentación, como la vivienda, como el trabajo. El acceso a la justicia es un derecho humano muy sentido. Entonces, eso nos hace desarrollar una sensación de frustración como ciudadanas y ciudadanos cuando las cosas no funcionan como esperaríamos. Entonces, aquí la idea era detonar una reflexión un poco más sensata, más madura sobre el hecho de que estamos inmersos en una crisis de violencia, de criminalidad, pero al mismo tiempo tenemos una enorme oportunidad de construir una democracia sobre bases más justas. Y creo que esa era la intención de este foro, a partir del cual presentamos, era el pretexto para presentar este libro estupendo sobre las reformas en América Latina, a los sistemas de justicia, publicado por la Fundación Ebert en Colombia, como continuidad a un libro, a un volumen anterior sobre la reforma policial en América Latina. La crisis de violencia, seguridad, criminalidad, es una crisis que nos compete a todos. Pensar que las instituciones lo van a hacer con sus propios mecanismos, herramientas, incentivos y facultades es el peor error. Históricamente, nosotros que provenimos de una tradición autoritaria, tenemos una visión superpaternalista de la realidad. Si bien en términos del derecho internacional público, las instituciones del Estado son el sujeto obligado para garantizar y promover y defender los derechos humanos, también es cierto que las instituciones del Estado son consecuencia, reflejo, producto, resultado de la sociedad y de la calidad de la democracia. En México tenemos históricamente un déficit de cultura democrática, tenemos una democracia hoy que ha implicado un gran esfuerzo social y que no obstante sigue siendo una democracia formal. Entonces, no hay ningún proceso de transformación democrática que no pase por el involucramiento de la comunidad. O actuamos o las cosas no van a suceder. Ese para mí es la lección, es lo esencial. Nada va a suceder sin mi implicación directa. Eso es lo más importante, incluida la corrupción, incluido el abuso de poder, incluido el burocratismo, la opacidad, incluido la ineptitud del sistema de justicia penal. Entonces, la reforma estructural de la justicia pasa por la proactividad ciudadana.